Bienvenidos a 6Gamers Que hubo mundiales, 6Gamers les trae una guía rápida de Fortnite en su temporada 3 del capítulo 2 En este video demostrando como terminar los desafíos del 4 al 7 de la semana 10 Empezamos este segundo lote de misiones con una sencillísima Nos toca bailar en la pista de Upper Skies Algo que no representa gran reto Irse en refriega para más tranquilidad Lanzarnos por estos solitarios lados Y darle a nuestros sexys movimientos 10 segundos y ya estará Para luego pasar a destruir contenedores de carga en muelles mugrientos Son los containers de colores y hay muchísimos apilados en la parte inferior de esa zona Bastará con ir y picotear hasta destruir 7 de ellos Aunque si consiguen algún arma explosiva como granadas o lanzacovetes Para acelerar el proceso, igual les contará Quedando como siempre de última las que repiten nombre y una con asistencia de amigos Esta sería daño con subfusiles o escopetas En el caso individual son 500 de daño y en el grupal pide 15 mil Aquí entra un trucazo que ya hemos repetido en las semanales Irnos hasta plataforma patituerta, buscar las armas que piden y reventar tiburones Les aseguramos que será pan comido y super rápido Ya sea que vayan solos o acompañados Hasta aquí lo dejamos Recuerden apoyarnos si les gustó el video compartiéndolo y usando el código 6gamers en la tienda Si les quedaron dudas déjenlas en los comentarios o vayan a nuestro Discord Está en la descripción Y suscríbanse para estar al pendiente de más guías y contenido Del resto nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!